Vamos a tener que deslumbrar el peneco Ahí está me salió su pepe Pepe ni un jay mi guayaba P*** Que raro me siento Me puse la configuración de Mosty Es que Mosty no juega con Fennec Pero es que no funciona A ver... videos... Se te cayó el directo En serio... Creo... No me sale el directo A mi me parece todo normal A ver... No me sale Albarico que un video de 25 y otro video de 52 Nooo... me parece que estoy en directo Eh... Pues si pero no me sale el directo A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Levate... Acerca de... A ver... Es que son... Es que son... La cámara la tiene super pegada... No me... No me cargas... No miro tu cana... Ve tu... Nooo... Dios mio... No me acostumbro a estas cámaras No... No miro tu directo Hey... ¿Y en YouTube lo puedo ver? ¿En qué? Es que me salió notificacion... Watch Live Now... Super Pepelin Gaming... Guayaba... Algún día me voy a agarrar la fruta... 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 Tal vez no te lo estoy enseñando porque hay música de copyright de fondo... ¿Qué pago? Tal vez no te lo enseñan porque hay música con copyright de fondo... No porque estoy con el... Uuuuh... Mira el negro... Mira... Mira como mira el negro... Nada... De acá... A ver... A ver... Se diría que... Me siento mejor pero... Este es igual... De malo o no? A la chanta... La chanta blanquita... Es que el buzz no combina... Este buzz no combina... El negro... Ay no agarré... No agarré el buzz... Dale... Tiro empyre... Vamos... Ay 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 ay... Tiro empyre... No agarré... Estaba aquí... Voy... Toda tuya... Toda tuya... Toda tuya... Pero no me estoy acostumbrada... Para pegar la game... Nada... Nada... Va vos... Buena... No sé... No sé... No sé... Por qué hice eso... ¡Eh! Te quiema que me mangas... Te... Voy... No voy... No sé por qué me voy... No... No... Voy... No pasa nada, voy a pegar un toquecito, estoy en corte, voy, actualizo, actualizo tu directo, todavía nada, no me dio tu directo, no puede nada pasar, volve, 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 vale más que chocaron, no sé por qué están en la saludadita, chico, ahí están, dale, llama, ¿la puedes enterar? ¡Ah no, vamos a ir, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le llame, voy, voy, ¡Mam! 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 ¡Que se embulla casi a peor ahí! ¡Mam! 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 ¿Cuál ves? No sé para qué le pegué para ahí. ¡No mamá! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Mam! No sé ni qué hice ahí. ¡Puedes defender! ¡Puedes defender! ¡Puedes defender! ¡Muy cerca! ¡Tengo la cámara! Un poco de uso. Bueno. No sé para, no puedo ser escrito. Bueno. Bueno. Tengo. ¡Ah! ¡Está bien! No, no sé. Voy. Voy. ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Buenas! 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 Tu directo todavía nada. Mi directo está ahí. ¡Mam! Tengo a cinco personas. ¡Mam! 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 No, no. Porque ellos no me hubieran quedado... Sería. Faltó una minuta. ¡Pégale! ¡No! ¡Adiós! Feneco, que relajo de ruido de Feneco. Mucho motorbo. ¿Por qué no le cambiaste el motor? Bueno, 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 bueno. Estoy equivocando mucho. Pégale ese, pégale su bote. Ya está, hombre. Que pegue, y ve. Papá, ese es el poder del Feneco. ¿Por qué busteas para abajo? Yo no busteo. Dale, dale. Tengo que copiar los colores del clan, no me gusta. No me sale el directo. A mí tampoco lo voy a traer. No, déjame ver, déjame ver. Calaos. No sé, señores, si vieron el directo, pues bien. Si no, pues no. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.